Bueno, la que es ahí, felicitaciones, ganador de esta primera serie de la clase 1, una batería bastante luchada. Sí, la verdad que sí, es un poco accidentada, un poco de gusto porque, tanto el caso mío, que lo estoy pasando a este chico, el número 15, y me deja sin pista, yo al pasto no voy a ir, bueno, y después un toque creo que innecesario entre Dani y Cruzado, yo ya no tenía más para ellos, ni en momentos normales tenía para ellos, así que, la verdad que la encontramos. ¿Un poco te sorprendió el toque entre ellos? Pensé que se dejaban pasar por alguna bandera mal pasado antes, y venían ahí molestándose, la verdad que no sé qué venían haciendo. Un poco también, ¿qué sensación o qué conclusión te dejó el auto? El auto va bien, el auto anda accidentemente bien, le faltaría un poquito más en la carburación porque se ha engordado mucho, y bueno, perdí un poquito de aceleración en varios lugares, así que hay que trabajar en eso. Ahora pensando fuerte en lo que va a ser mañana con la idea de llevarse buenos puntos, esta de puntaje y medio. Y tratar de hacer la mejor carrera posible, yo me mentalicé en que quiero llegar, no quiero ir al quilombo con nadie, bueno, esperemos que se haga una buena carrera y bueno, a ver si podemos repetirlo desde 3 años atrás. Rubén, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en El Cabal. Bueno, te agradezco mucho, un gran saludo al Tano Canal, a todo su equipo, a Mario, bueno, al pibe mío que la verdad que me acompaña en toda la carrera, a Lili y bueno, a Leandro Lamuela también que trabajó mucho en el motor. Nico Bonfilio, felicitaciones, ganó esta segunda serie de la clase 1, la batería más rápida, ya con la posibilidad de mañana estar largando adelante. Bueno, buenas tardes, sí, muy feliz, tuvimos un gran auto todo el fin de semana y bueno, pudimos aprovecharlo en la serie para poder hacerla más rápido. Un poco, ¿cuál era la premisa de la serie cuando se largaba después de lo que había sido la primera batería? Sabíamos que iba a ser un poco complicado el tema de la succión, el viento en contra, nos costó un poquito poder despegarnos de eso, pero bueno, la verdad que el auto funcionó de maravilla, de la primera a la última vuelta y pudimos mantener ese ritmo para poder hacerle esa pequeña luz que pudimos terminar. ¿Cuál es el potencial o dónde está tal vez el sector en el que mejor transita el auto? La verdad que funciona bien en todos lados el auto, tengo un buen chasis y un gran motor que bueno, y lo estamos pudiendo aprovechar, creo que este año arrancamos muy bien. Y bueno, si bien el viernes estuvimos un poco complicados los entrenamientos, fue porque no pudimos cerrar una buena vuelta, pero parcialmente el auto ya fue muy bueno desde el viernes y lo pudimos plasmar en la clasifica y en la serie. ¿Cuál es la premisa para mañana después de la victoria que uno ya sumó en Buenos Aires? Vamos a hacer un repaso y la verdad que vamos a buscar la final, querer ganarla como todos, y tratar de llevarnos la mayor cantidad de puntos y bueno, nada, quiero agradecer a todo mi equipo, a Sergio y Pascuales por el motor que me ha entregado, a Francisco, a Cristian, a mi familia, a mi viejo, a toda la gente que me da una gran mano, a Chucky, al Bagre, y bueno, nada, la verdad que arrancamos con todo y estamos muy felices. Nico, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en el Cabalén. Bueno, muchas gracias y dejarme agradecer a mi familia que me hace el aguante siempre, que esto lleva muchas horas y bueno, quiero agradecerle a ellos porque lo podemos hacer gracias a todos.